La situación en parte está controlada, me refiero a la situación en cuanto a incendios. Hemos tenido pedidos de cortes de árboles que han caído y algunos cortes de energía eléctrica, de cables, que eso está trabajando la gente de EDEMSA. Y reitero, se está tratando de llegar en base al apoyo con bomberos y la gente de Obras y Servicios Públicos a todos los requerimientos que están entrando en la dirección. Yo recomiendo principalmente, ya que se ha dado el tema de escuelas en horario de tarde y noche y a los empleados de la municipalidad principalmente, se les dio la oportunidad de retirarse antes, que se dirijan a sus domicilios y en lo posible para todos, para todos los habitantes de nuestra ciudad, que mantengan todo cerrado en sus casas y que si no es imprescindible que no salgan de ellas, porque reitero, hay cables que se han cortado, árboles que están flojos, ramas. Hemos tenido un tema con un vehículo que le cayó un árbol encima. Bueno, pero estamos tratando de solucionar todos los requerimientos que nos piden los habitantes, ¿no? Rodríguez, justamente la mamá del dueño del vehículo en cuestión, ahí en la Escuela Técnica Minera, bueno, dijo muy ofucada, ¿por qué no se tomó antes la decisión de que se suspendieran las clases en el turno mañana? ¿Cuál sería su respuesta, Rodríguez? Y lo que yo le puedo decir a este vecino o vecina, se estuvo trabajando, la persona que se presentó como propietario del vehículo entendió, y lo que yo puedo decir, nosotros, en Defensa Civil, no es quien corta o no corta las actividades oficiales de la dirección de Escuela. Nosotros sugerimos, a la vez, reitero, en Defensa Civil nos manejamos por la parte oficial. Oficial significa meteorología de fuerza aérea. Y en el horario de ingreso del turno mañana, el viento en la ciudad de Malargue no superaba los 25, 20, 25, 28 kilómetros. No es un viento tan intenso como para tener que suspender. Si tuvimos una ráfaga, aproximadamente a las 7, 75 de la mañana, que alcanzó los 75 kilómetros, pero fue una ráfaga. Eso está en los equipos con que la gente de meteorología de la Fuerza Aérea lo mide. Así que eso es fácilmente comprobable. Yo entiendo la frustración de esta vecina que usted me menciona, pero le reitero, nosotros lo manejamos por entes oficiales. El viento fuerte empezó después de las 8 y media, 9 menos cuarto, 9. Y bueno, hasta este momento que lo estamos teniendo, a pesar de que ahora ha mermado en su velocidad. ¿Podría continuar este fenómeno, Rodríguez, en las próximas horas aquí en Malargue, los fuertes vientos del oeste? Está el Servicio Meteorológico Nacional, manifiesta que sí. Pero también manifiesta que después de las 17 horas, 17, 18 horas, cuando normalmente en Malargue baja el sol, que empieza a enfriarse la atmósfera, el viento va a disminuir, va a calmar. Rodríguez, la última consulta en este primer informe que realizan, en cuanto a los incendios. Hubo uno que se generó hacia el norte de la localidad del Sosneado. ¿Eso se puede conocer? ¿En qué situación está? El incendio que hubo en el Sosneado, propiamente dicho, hacia el oeste del Sosneado, eso ya está controlado, apagado, totalmente confirmado. Y la otra parte, que es la que está sobre la zona conocida como Los Parlamentos, Pampa Amarilla, todo eso, eso es departamento de San Rafael. Así que se lo comunicamos a ellos y ellos estaban tomando acciones para ver eso. Reitero que hasta este momento no hemos tenido ningún evacuado, hemos tenido un par de voladuras de techo que se está trabajando en eso. Y reitero, lo más fuerte que tengo que, más fuerte, lo más grave que tengo hasta este momento que mencionar es el problema con el móvil que se le cayó este árbol encima.